Oh yeah, oh yeah, oh no, no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí dos y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé All right, visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Ah, eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Yeah, y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y yo hemos cometido Son por ahí dos y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé All right, visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Ah, eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al bomboclar La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Hay bomboclar, baby, baby, bomboclar Una como ese cuerpo, como si fuera candy Es cara de flow y no tiene ni Fendi La más buena en la familia, viene mi baby Kylie Pa' tu nombre, mi silueta, llámame Andy A la flow, doy story Y si me enamoro, baby, sonrí No es TPR, pero sabe que me sorría Lo paso prohibido se le sale Tiene ese es lo que sobresale La vida del party pa' mí es que hasta Benita nos seguimos En Netflix tiene la mujer que vivimos Me doy menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la disco con el booty clap, el booty clap Nunca me falla Me doy menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la disco con el booty clap, el booty clap Nunca me falla Todas las fucas te iluminan La fucas tengo pura adrenalina Cuando D.B. muero en el tema Móntate yo encima Me dicen que tú eres bien fina Pero te prendes como gasolina No me exito tu piel morenita Cuando te mueves no hay nadie que te limita La magia de Fruedita, una vaina inquisita Cuando nos ven nuestro nombre to' la bendita Todas las fucas me iluminan Lo que tengo es pura adrenalina Mando Diego a la tarima Móntate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como gasolina Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la disco con el booty clap, el booty clap Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá La vibra en la disco nunca va a bajar, de aquí pa' allá, 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 de aquí pa' allá De aquí pa' allá, prende la eco con el Puddy Club El Puddy Club, pa' me falla Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, prende la eco con el Puddy Club El Puddy Club, pa' me falla Lonely, Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets Y después estamos freaky, yeah A veces pone Vicky Pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Sois como quiero verte, mami ¿Cómo me quieres ver? Suéltame, mamá, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su ken Arriba sexta y tú, pero el Puddy para abajo ¿Cómo le coges video si me la encajo? Baby, te conozco los atajos Y es que conmigo se vuelve to' un relajo Porque la Baby no es move' No es popi Aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Gardel Me le haja bien funky Me dice que tranqui Que después del party Nos vamos a ver la Baby No es popi Aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Gardel Me le haja bien funky Me dice que tranqui Que después del party Nos vamos a ver Todo el mundo más, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Estoy live y no te llamo María, ay Es que perreamos todo el día, cae Y tráete una amiga, cae, cae Que ya se me elfa, baila mía, yeah Es que toda se latan, de calle y musical Te canto dos remisas Pántame tique, y después estamos freaky, yeah La bebé se pone pique, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Bebé, sos como quiero verte, ma Y como me quieres ver Soledadme una, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que mi estremece Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Yo lo hago otra vez Ella, ella, ella era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para 12 corazones Ay, que pecado me da Eso